Y ya sé que yo me soy, que te vi Y de eso es el mar, y de eso es el mar Y mamá se le crea, que te voy a vivir Y que me haces el destino de fe Y de eso es el mar, y eso es el mar